Recuerda los momentos que pasamos, recuerdo todo el tiempo que nos dimos Y ahora ese amor ya lo perdimos, no queda nada, no queda nada No sé cualquier recuerdo en mi vida, cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo, quedó en nada, quedó vacío Ya está en firmado, sala de juicio Separados, ahora solo estamos separados Mi casa no va a corta aquí